participante número veintidós Norelis Rodríguez hermoso y delicado traje de la colección otoño invierno dos mil uno del diseñador Hugo Espina el que nos presenta la participante número veintidós Norelis Rodríguez seguimos con la participante número veintidós ella es Norelis Rodríguez las medidas de Norelis son ochenta y nueve sesenta y dos ochenta y nueve y su estatura uno setenta y dos listo para coronar a la nuestra nueva soberana el tigre de Benevisión rugirá con más fuerza a bailar marcas balantes por supuesto una costeña no se puede perder el ritmo y el sabor de lo que van a ver ahora que es bueno parte salsa parte folclor y pero le hemos disfrutado muchísimo pero no está tan mal ella va atrás atrás bueno escondite pero siempre te vas a ver participante número veinticuatro Miss Vargas les saluda Norelis Rodríguez tengo veinticuatro años soy diseñadora gráfica y modelo profesional porque Miss personalidad Lady Speedstick de Menem es la señorita Vargas seleccionada entre las participantes al Miss Venezuela 2001 estamos listos ya entonces mi simpatía la señora Luchy es usted señorita Vargas usted señorita Vargas Norelis Rodríguez me permite ayudarte con uno de ellos perfecto aquí lo tengo nunca pensé que tendría en mi mano el premio de Miss personalidad de Miss Venezuela señorita ahora sí señoras señores tenemos una noticia de última hora mujeres venezolanas si quieren lucir de verdad como una figura así 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 solo tienes que comer pollo si me recuerda y me recuerda es una noche tan linda tu festa Quiero pensar en el papel, y seré en el rey, las muchachas son todas, hermosas cañitas, cualquiera de ellas podría cruzar, y por fin tu sueño se alizaba. La noche llena de estresor, yo estoy que podría volar, y por fin tu sueño se está bien aquí, esperando, adelanto, y pensando en ganar las noches también. Mis Vargas, Norelis Rodríguez. Mis Vargas, Norelis Rodríguez. Estatura, un metro setenta y dos centímetros. Medidas, ochenta y nueve, sesenta, ochenta y nueve. La siguiente candidata lo es Mis Vargas, Norelis Rodríguez. El joven diseñador valenciano, Justo Gómez, es el creador del estupendo trate que luce Mis Vargas. Una columna realizada en crepe de seda pura, con incrustaciones de ondulantes transparencias, que logran un bonito fuego de contraste en la silueta de Norelis. Un bordado de cristales de Swarovski, le da el toque de luz preciso al elegante y sensual modelo. Los accesorios de Mis Vargas, son creación de George Wittels. El círculo de reporteros gráficos ha seleccionado como Miss Fotogénica, a Mis Vargas. Señorita Norelis Rodríguez. Con un traje sensacional, bellísimo vestido, Mis Vargas. Muchas felicidades a la señorita Mis Vargas. Mis Vargas, Norelis Rodríguez. Mis Vargas, con su selección. La pregunta para Mis Vargas es la siguiente. ¿Eres o te consideras una mujer realizada? Más que realizada, me siento una mujer satisfecha, porque considero que el punto de realización no lo podemos establecer en ninguna parte de nuestras vidas, porque vivimos en una constante evolución de lucha, tanto a nivel personal... Y hoy, en nombre de mi Estado, les puedo decir que nos sentimos realizados. Hace dos años, este poliedro de Caracas estaba oscuro, con la confianza y la fe de nuestro Estado quebrantado por la tragedia. Hoy les digo, está lleno de luz, de brillo y de color, y de mucho éxito y ganas de triunfar. Gracias. Muchas gracias, Mis Vargas. ¿Puede pasar, por favor? El segundo nombre que vamos a mencionar... ...lo es... ¡Mis Vargas! La señorita Norelis Rodríguez. ...la segunda finalista. La segunda finalista lo es... ¡Mis Vargas! La señorita Norelis Rodríguez. Hacia allá, Mis Vargas. Y esto se pone bueno, Maite. Sí señor, Ligia Petit, pone la banda. Nuevamente Cristóbal Lander le entrega a Mis Vargas, que ha tenido una sensacional barra esta noche. Un hermoso ramo de rosas rojas. Y ahora sí, Venezuela.